30 días de adoración al Sagrado Corazón de Jesús Cuando te levantes, entra en el Sagrado Corazón de Jesús y conságrale tu cuerpo, tu alma, tu corazón y tu ser por completo, para solamente vivir por su amor y gloria. Puedo ver tan claro como el día, que una vida que no tiene el amor de Jesucristo, vive la más grande miseria. Oración preparatoria Oh Dios, que por medio del corazón de tu Hijo, herido por nuestras culpas, te dignas en tu misericordia infinita, darnos los tesoros de tu amor. Te pedimos, nos concedas que al presentarte el devoto obsequio de nuestra piedad, le ofrezcamos también el homenaje de una digna satisfacción. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración inicial Oh Señor Jesús, tus santos misterios infundan en nosotros un fervor divino. Con que, recibida la suavidad de tu dulcísimo corazón, aprendamos a despreciar lo terreno y amar lo celestial. Tú, que vives y reinas por los siglos infinitos. Amén. Tercera decena del mes La espina Día 30 Espina es para el corazón de Jesús ver la falta de cristianos en los templos y la sobra de ellos en los centros de mundanas diversiones. El corazón de Jesús ama y no es amado. ¿Qué haces tú? Oración final Señor Jesucristo Señor Jesucristo, arrodillados a tus pies, nos consagramos alegremente a tu divino corazón. Sé, hoy y siempre, nuestro guía, el jefe protector de nuestro hogar, el rey y centro de nuestros corazones. Que nuestro amor a tu corazón compense, de alguna manera, la frialdad y la indiferencia, la ingratitud y la falta de amor de quienes no te conocen, te desprecian o rechazan. Sagrado corazón de Jesús, tenemos confianza en ti. Confianza profunda y limitada. Amén. Propuesta de amor al sagrado corazón de Jesús del día de hoy Amén. Amén.